hola amigos como están bienvenidos nuevamente al canal lufvg4 soy jose y vamos hoy a jugar más bienvenidos nuevamente al canal quiero en esta ocasión jugar al ir al nether a hacer algo diferente quiero aquí todo está igual casi no he hecho nada la verdad solo pescar un poco a dar unos líos nuevos poner nuevos encantamientos en los que la ciudad casi no he hecho nada en la mina o sea en la granja de expi tampoco he hecho nada lo que se me ocurrió es una cosa se me ocurrió que de acuerdo a lo que he leído y lo que he visto cada vez que uno avanza un bloque de aquí aquí y de aquí aquí en el nether son ocho bloques de distancia aquí o sea uno avanza un bloque en el nether y aquí son son ocho qué es lo que pasa es que yo estaba buscando y busqué por todos lados estaba buscando un como se llama un bioma donde hagan pandas porque bajé un mod de pandas bueno un mod de osos el mod se llama bear with me y tiene muchos osos agregados en ese mod puede uno este hay osos negros cafés en diferentes biomas y todo porque por más que busquen lo encontré es más a uno aquí en creativo puede puede buscar los huevos de los animales de todos los mod que hay y de panda no existe en este porque no sé la verdad no lo entiendo soy muy nuevo en esto esta es la versión 1.12.2 según que desde la versión 1.8 ya existen los pandas en este lugar pero por alguna razón no los tengo yo bueno hoy sí porque ya los encontré y no es cualquier que me está 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 fuerte puede correr rápido a la vecina y yo no sé si te afecta la luz del día pero pues bienvenido a esta mi casa la puedes usar la puedes usar como quieran y ahorita voy a ir a tu mundo me mató este insecto entonces qué es lo que quiero hacer pues ya hice el portal me faltaba el encendedor quiero a meterme ese portal y aparecer en otro lugar mucho más lejos qué es esto aquí quien te pegó ya tienes un corazón y medio nada más a yo no sé cómo sea la gente aquí pero probablemente sea su comida o te agarren de caballo porque he visto a uno de esos pigmen pequeños subidos en gallinas escúchame cuando te hablo lo que conste avisado quedaste entonces quiero viajar distancia en el otro mundo más adelante entonces por eso quiero irme por acá todo esto ya lo había hecho yo en el vídeo pasado cuando vine a la fortaleza cuando vine a los barcos todo esto de aquí ya estaba aquí tengo un waypoint que era cuando yo regresaba más rápido pero más te quiero enseñar por donde me vine entonces viene yo empecé a escarbar aquí digo yo bueno voy a recorrer una distancia más o menos una distancia que en el otro mundo en el mundo donde nosotros venimos sea muchísimo lejos hacer muchísimo más lejos de lo que estoy caminando aquí para tal vez ahí aparezco en no sé en un bioma de bambú que es donde prácticamente están los pozos pero no sé si eso va a funcionar así o no porque por más que yo caminé y caminé en el otro mundo en barco y a pie no encontré un bioma de esos no sé qué pasa no sé cómo hacer para generarlos no sé si hay que ir a ciertos puntos la verdad no sé y esto es lo que les digo aquí deben de hacer uno un caminito de de antorchas como este lugar es bien oscuro las antorchas se miran desde lejos entonces por dónde me voy a ir por ahí ahora y aquí tengo otra de equido dejando otras a pesar de que está este juego aquí siempre dejo una vela porque la vela me dice por dónde he pasado de dónde vengo y hacia dónde voy y pues nada ese es un buen truco para no perderse se los digo porque yo me perdía infinidad de veces en estos lugares me perdía una y otra y otra y otra y otra vez hasta que dije yo no tiene que haber una forma de cómo no perderse aquí y una buena hay me imagino que han de haber otras pero una buena para no perderse es simple sencillamente poner antorchas pega ahí va todas mis antorchas hacia allá entonces este puente o este lugar de netherrack aquí estaba a la mitad estaba hasta como por allá y como por aquí entonces yo y lo conecte y voy a seguir avanzando aquí una cosa que si vi fue ese barco que está ahí y ese barco si no he ido ahí probablemente hayan cosas buenas ahí no sé la verdad no lo sé pero a este barco no ha ido porque incluso hasta tiene los vídeos de de los vídeos esos antiguos y aún no se los he quitado ya todos se los iba quitando entonces en otro momento voy a ir ahí tal vez no en un vídeo pero si voy a ir a ver qué hay ahí entonces vine aquí y cuando estaba construyendo esto aquí apareció uno de esos fantasmitas que tira un fuego y pues me mato pero pues eso es todo lo que he hecho hasta ahorita entonces quiero ir avanzar llegar y vamos a ver qué es lo que hay detrás de este portal a dónde voy a aparecer así que y vamos aquí hay otro templo otro templo y no sé por alguna razón extraño los otros no sé me gustaba más de los aldeanos porque por lo menos a eso les daban cofres se generaban cofres dormían venían y trabajaban aquí aquí no aquí aparece esto esto lo quitas vuelve a aparecer otra vez no sé si alguien lo estará trabajando o no no sé si hay que darle la orden de que lo hagan pero no se me gusta a nosotros interactuar go home ride a horse move free play tell story que es un peletero ok al agua que hay no llorarme aquí para salir zombi ahí entonces hemos salido lejísimos de casa creo yo porque pues viaje mucho ahora ya puedo viajar hasta aquí con ese portal he aprendido a conectar portales también viendo tutoriales no voy a decir que lo he hecho yo así que puedo puedo conectar portales si yo quiero para viajar de uno a otro que es prácticamente lo que he hecho aquí lo único que aquí viene a aparecer en la nada en cambio para conectar portales hay que viajar hasta ese lugar donde no quiere llegar hoy hay más de eso no me gusta mucho los cofres que tienen pero las estructuras están bonitas hay que viajar hasta el lugar donde uno quiere copiar las coordenadas luego meterse al nether y buscar esas coordenadas dividiéndolas por los ocho bloques que uno uno avanza en el nether y los números que le den no nada más buscas el lugar en el nether cuando uno lo encuentre el x y el y parece o x 60 creo si es x y z cuando no encuentre x y z ya ya uno puede lo ya uno puede poner el portal ahí aparece directamente al lugar donde uno ha puesto el otro portal vamos a ver este lugar aquí vamos a tener que comenzar a tratar tanto 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 en este pico no puedo controlar así wow corta demasiado fuerte esto que hay aquí te fueron dos bloques está no sé para qué serán estas cosas pero me las voy a llevar no tengo ni la menor idea para qué sirven pero me las llevo una vez que yo entré a este lugar aquí y entre a este lugar pero desde afuera escuché yo la explosión la primera vez que yo vi esto desde afuera escuché yo la explosión yo no sabía que era de yo bueno un clipe era explotado otro de estos no sé para qué serán pero me lo llevaré esmeraldas las necesito oro no lo voy a dejar a ver toque de seda cuando yo lo necesité lo demás no me interesa una manzana de oro pero está encantada nada más no me gusta vengo a estos lugares para ver si puedo encontrar libros la verdad pero pero pues así que digan wow hay cosas buenas ahí no siempre las hay vamos a cerrar aquí como que no han pasado absolutamente nada está bueno esto es diferente ups ya alguien alguien aquí ya no puedo decir que no ha pasado nada venga 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 andamos descubriendo el nuevo mundo a tener que irme por aquí descubriendo el nuevo mundo con luffy aquí está la jungla no has visto por aquí un oso panda no mira 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 por no contestarme te voy a hacer chuleta asada de una vez esa flecha de una vez que ya no necesito ni cocinar de una vez te da la comida por eso tengo un montón de carne en la casa porque estuve matando vacas para sacarles el cuero porque quería hacerme unos libros y cuando los mataba con el arco de una vez me daban la carne y yo yo ah bueno como quiera si se gasta el arco lo puedo volver a arreglar otra vez con uno que no tenga nada y me voy a la granja de expía a tener más experiencia para poder oh aquí hay caballos algo que pensé también antes encontré nada más tres caballos cerca de la casa pero todos son del mismo color aquí hay diferentes este negro este que he pensado que puedo agarrarme un caballo de estos pasarme por el portal pasar por el nether con él y llegar a casa una forma fácil porque los caballos que yo sepa no se pueden subir a los barcos solo los perros suben nada más entonces yo creo que así voy a hacer para llevarme un caballito de estos voy a tener que subirme al a pasármelo por el nether uuuu uuuu amigos que estoy viendo que estoy viendo aquí un templo de la se me había olvidado que en este lugar están esos templos pero parece como que está flotando en el aire estará una nave voladora jejeje un templo ok llegamos a este templo pero este está un poco diferente no sé ahhh ¿dónde está la entrada de esto? ¿para aquí? ¿qué es esto? bloque de oro uuuu bloque de oro ok esto es nuevo para mí necesito luz necesito luz no tengo palas ay que mugre siempre se me olvida otra vez tengo palas ahí en el en la granja de los zombies de esos fuertes que me están saltando el bloque de oh no sé si entrar por aquí no sé si entrar por aquí o entrar por otro lado un bloque de esmeralda pero quiero ver esto quiero ver si hay una entrada aquí hay un bloque de un montón de bloques de oro ahí como unos 4 o 5 uno de esmeralda ¿dónde está la entrada? aquí está la subida un lado por donde sube entonces la entrada está por ahí ¿no? entrada está aquí ah nueva receta oh por los 4 cofres aquí único que sí recuerdo que esto era era trampa eh habían trampas ah está igual que los del está igual que los del desierto no tienen nada bueno son dos libros me los voy a llevar voy a dejar una flor aquí y esto y esto oh no no esto no esto no esto no esto no ¿qué más les puedo dejar aquí? no no les voy a dejar nada más o lo digo así que si quiero tener de esta piedra puedo venir aquí ¿no? pero abajo hay un bloque de oro eso significa que la gente llega aquí y dice ah solo esto había y no 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 que hay más cosas abajo no sé si así es la forma de bajar aquí pero ya bajé oh uno de estos de estos ya oh hay cofres grandes aquí abajo oh no pero denme algo bueno pitch to green ok lo vamos a llevar este yo tengo 3 denme algo bueno no hay trampas aquí aquí está eso del oro otro libro Pepita no me interesa broken enderman oh de uno de enderman ok 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 voy a decorar mi cuarto nada bueno no hay nada bueno nada bueno que ya no quiero oro ya para que aquí ya lo hice así aquí ya estuvo ok entonces aquí está esto este es el verdadero tesoro si podía entrar por aquí lo único que no iba a encontrar esos un bloque de esmeralda guau hello oh aquí es donde hay pajaritos voy a tener que llevarme unos cuantos pero necesito necesito semillas sorry voy a quitar esto nada más lo voy a acabar inútilmente tengo nueve está un verde aquí había otro aquí oh que se dice estoy viendo fuego ya ya voy a ver que solo quiero agarrar un pajarito de estos y ahora está el otro que vi está el verde aquí ahora gane el verde veo oh aquí está el azul es azul quiero ven 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 me gusta tu color ahí está eres mío ¿qué te hiciste? parale oh ya me acordé que este oh no pero no está ¿qué se hizo? se sube en el hombro de uno pero 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 ¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste? oh oh estaba hambriento quiero ver yo no lo veo no no lo traigo en mi hombro y ¿qué te hiciste? oh ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí está oh un bug porque no se mira o será porque traigo el traje ese no sé no puedo verlo la objeción es que ahí viene eso sí vámonos vámonos ok lo voy a dejar aquí entonces a este me regresé para acá ya no me encontré nada más allá voy a ir a buscar por estos rumbos aquí donde está la sabana este que te voy a dejar aquí ya voy a regresar lo vamos a ir por el portal espero que tú puedas pasar por esos lugares vamos a buscar a ver qué hay por aquí qué hay por aquí qué hay por aquí qué hay por aquí un oso café no eres inofensivo o me atacaras no eres inofensivo dice creepy bear ahí está el mod que les digo que dice bear with me pues está bonito yo no quería hacer eso yo no quería hacer eso quería no sé tal vez montarlo tengo que alejar no lo quiero matar a pesar de que pues está muy lejos de casa y no me lo voy a llevar no lo quiero matar aquí está uno con su mama hay osos en el desierto eso no creo que sea así tiene dos bebés pero como hago para llevarme a estos tengo que dar carne probablemente hello what did i do come on solo quiero darte carne yo no te echo nada al otro si le pedí un flechazo pero a ti no bueno ya sé dónde están más o menos en el desierto vean que ahí donde vivo hay un desierto cerca o tal vez hayan otros ahí más cerquita quería ver qué había por aquí aquí está otro oso a ver 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 no yo no fui que con usted yo no fui esta vez pues nada voy a poder a pescar un poquito tal vez encuentro algo bueno aquí quiero la el libro ese de de el libro ese que es atracción 3 porque tengo atracción 2 en esta cosa y no me gusta oh narco narquito, retroceso 2 no se para que me sirva eso estos pajarracos están imitando a los perros creo yo ahora es que voy a ir voy a ir voy a ir a ver la mesa de encantamientos tal vez puedo ahí hacer algo tal vez hoy ya me deje hacer algo un libro un libro, gracias a ver acá tengo 35 poder 4 eficiencia 2 vamos a hacer este oh, meto otro libro eficiencia 4 poder 4 caída de pluma shadow step 1 me lo voy a agarrar solo porque necesito que cambie de castigo afinidad acuática no me dio nada no me dio nada bueno hello ¿por qué le haces así? se me suben pero no se ven será porque tengo oh no, hay alguien afuera creo hay alguien afuera creo hello o serán estos que me están trolleando los pájaros jeje y ahí está estos son todos los insectos que he matado pero bueno voy a poner en práctica otros truquitos de rexton que he aprendido para hacer cosas infinitas en este lugar tal vez a mí no sea la gran cosa cuando ya esté jugando con más personas entonces sí voy a poner en práctica eso si es que es válido aún no sé todavía las reglas de guacamole pero pues ya se viene hoy supuestamente se va a decir la fecha en cuando esto va a comenzar ahorita ni yo la sé pero bueno nos vemos amigos espero que les haya gustado el video ahí vamos, ahí vamos vamos a ser cada día mejores así que nada amigos se me cuidan bye bye chau